Vamos, vamos a pillar estos parguelas Vamos a pillar estos parguelas Van a durar mas poco estos Willy Fíjate lo que nos van a durar Venga, pum, aqui hay uno, venga, muerto Mira, mira como van a pillar, van a pillar lo que no han pillado en su vida Mira, mira, mira Mira, 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 mira Tranquilos, tranquilos, os veo muy nerviosos, eh Estáis como muy agresivos, como veis pillado en la primera Mira, 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 como nos vamos a poner A ver, ¿has pillado alguno por ahí? No, no he pillado a nadie en realidad Me estoy esperando sin más Si tienen que estar en una habitación En esta no están ¿No será esto de aquí? Espérate, que se creen que no lo he visto ¡Mirale! Mierda, pero ¿dónde vas? Oye, esta caja se la ha jugado Te la ha jugado, te la ha jugado, te la ha jugado mucho ¿La han matado o no? Vale, bien Si, pero estoy viendo que por aquí puede haber Por aquí puede haber algo Puede ser, eh Pues mola, eh, me gusta, me gusta Tu forma de pensar Pero bueno, pero ¿qué dices? Creo que le vas a gustar, pero ¿qué dices? Mira, te cojo la papelera esta Vale No me vais a encontrar Yo creo que tengo el sitio perfecto para luego, eh Vale, ¿sabes lo que significa esto, no? Pero ¿dónde estáis? Que no os veo O sea, no nos ve ¿Por qué no se esté mintiendo? Está en la de... Está por aquí Oye, cuando queráis venir a buscarme, gracias Escucha, aquí hay cosas tiradas, eh Hay una hamburguesa aquí encima de la mesa Que da muy mal rollo Vale, entonces podríamos decir que Le tenemos atrapado, si no estoy aquí Pero si... Forever, ¿tienes que dar una pista? ¿Y se van? No nos hemos ido, yo sigo aquí No, no, si, si, se ha ido Willy Vale, pues entro Venga, entra, entra Cierra la puerta Vamos a tener aquí una charla A ver, cierra la puerta Willy Que de aquí no puede salir nadie Vivo Pero ¿qué hacéis? Si no me veis De ahí no sale, no sale nadie Yo no diría, yo no, yo no sé No veo nada aquí doble Yo creo que aquí no estaría, eh Yo creo Willy que nos está haciendo el lío, eh Puede ser, puede ser que haya mentido, puede ser Pues nos vamos Madre mía, ¿dónde se habrá escondido? El Forever además es de los que no se mueven, eh Si, es que está muy el equipo ese Equipo clavo ¡Madre mía! Nada, que nada, eh Que pasa, olímpicamente del tema Pero tío, ¿dónde estás? Pues La verdad es que No sé, trae Trae un aire fresco A este modo de juego Trae un aire fresco al modo de juego O sea, trae frescura, no un aire fresco Trae frescura, madre mía Madre mía, la frescura La frescura La frescura, que se escapa Venga fresco, corre, fresco, corre Toma fresco Mal sitio, fresco Ahí es mal sitio Fresco, fresco, fresco Pero madre mía, tú Madre mía, la frescura, ¿cómo está? Madre mía, tú ¡Ojo! ¡Ojo la frescura! ¡Ojo! ¡Pero matarle! Toma el por... ¡Ojo el tío! Tranquilo Willy Está solucionado el problema Increíble, cierra, cierra Madre mía ¡Hala! He aparecido en otro sitio ¿Eh? ¿Qué pasa, crack? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por dónde es? Tengo una idea, tú Por aquí, por aquí Madre mía No, es para arriba, es para arriba Esta idea no me gusta, Willy ¿No? No No me gusta nada, pero bueno Pero si es súper guay ¡Madre mía, Willy! Esto es un descaro ¡No, no, no, no! Vais a pillar, vais a pillar Aquí Tiene una idea, es muy peligroso Eso es que va a pillar muy pronto, ¿eh? Sí Vamos a pillar, tú Escucha, estoy viendo... Madre mía, lo que estoy viendo, tú A ver, estás viendo... Se duran 10 segundos ¡Dader, salta! ¿Seguro? Estoy bien colocado yo, si tú estás súper bien ¿Y este busto, tío? Sí, sí, lo veo, lo veo Estoy bien, estoy bien Estamos bien, estamos bien Madre mía, si es que nunca hemos estado mejor, Fargan No, no, yo creo que esto... De aquí salimos victoriosos Pues ya está Al cruzarnos de brazos Y a esperar aquí 4 minutos Y a esperar a ganar Vale, 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 vale Vamos a morir, eh Pero es que... Es que no tengo más claro que el agua Has buscado... Has buscado... Oye, no hay como muchas... Demasiadas plantas aquí Sí, eso estoy viendo, tío Tiene que haber demasiadas plantas Pero ¿qué te crees? Que somos aquí... Vamos a ver si esto... Esto es una oficina donde hay plantas No, no, no... Hay las plantas necesarias, Iván Hay las plantas necesarias Y este... ¡Ahora! Se pone a pisarme ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero, espérate, espérate, espérate Mira, estoy debajo de sus piernas Aquí hay dos maletines Esto es muy raro Pues no sé... Tira, tira... Forever... La mejor forma... Unas a martes y miércoles Y otro para los fines de semana Claro, 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 claro De tal forma, Forever, si tiras un kiko Yo creo que ahí te solucionas todo Sí, sí, ¿no? ¿Tú quieres mucho de tirar kikos? ¡Ojo, ojo! Pero aquí... ¡Uh! Bueno, cuantas vasijas, ¿no? ¿Pero qué vasijas? Si esto no es una vasija Vamos a ver, vasija Señor vasija Madre mía, madre mía, tío Willy, estaba clarísimo Y cuando entraras No vamos a caer, tío Las vasijitas Escucha, he visto gente liándola Y luego estoy yo aquí Estoy intentando arreglar... El ordenador, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Madre mía, impresionante! He visto gente liándola Y luego estoy yo, tú Impresionante para el... No me lo puedo caer, tío Sí, porque, bueno Fargan también... Me puede echar una mano Yo soy solicitado también Es que mi problema es que ha aparecido en la parte de arriba Y he tenido que bajar muy sutilmente hacia abajo, ¿sabes? Hombre, ¿te imaginas bajar hacia arriba? Sería más complicado, sí Pero escúchame una cosa O sea, ¿quién falta? ¿Falta Fargan? Falta Fargan que está ahí... Está muy cerca... Cerca de uno que se acaba de ir No sé, Ale Eres tú, Ale ¿Dónde estabas? Me acabas de jugar Pero... O sea... Yo me la suelo jugar bastante De todas formas ¿Hasta qué punto nos vamos a creer? Me la he jugado mucho además, ¿eh? En realidad podría estar en cualquier lado En plan... Metido en una chimenea Madre mía Podría, podría Podría, podría Podría estar... Yo que sé... En una cacerola Podría también Una estantería Podría ser unas bananas detrás de... No Podría ver a través de las paredes A lo mejor Eso también, oye También, también, también Y de los suelos Y de los suelos Podría marcarse algo que está en la barra Podría ser una bandarina detrás de eso Podría, podría... Muchas cosas Que podría ser tantas cosas Podría ser un huevo frito Podría Podría también Yo creo que Willy hemos ganado, ¿no? Sí ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que... Yo creo que no Yo creo que hemos ganado Pero bastante además, ¿eh? Podría ser una vasija, eh Ahí mitad de una cocina Podría también Pero no Mira La cuchillo Que a la cuchillo Tú verás Pero... Si eres una vasija Este es tu momento para caer Vale, venga, una pista Willy, está viendo... Willy, está viendo... Willy, está viendo lo que hay alrededor mío Sí Lo que está... Lo que está... Haciendo Sí ¿Qué tal cuchillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal cuchillo la vasija, eh? No sé, pero no para, ¿no? No para, no para Esto puede traerme... Problemas, eh Sí ¿Dónde está este pavo, tío? Puede traerme problemas, si no Puede delatarme Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Bueno, solo nos queda un minuto para ganar La verdad es que... Bueno, Fargan ¿Qué quieres que sea...? ¿Qué quieres que haga, Willy? Dime lo que quieres que haga Que yo me la juego Tú dime, tú dime, solo dime lo que quieres Madre mía, quiero que seas una fruta Lo veo Lo veo ¿Eh? Madre mía Quiero... Quiero que seas algo sano ¿Algo sano? Venga, va, lo veo ¿Qué te parece esto? Vale, aquí no está Ostras, yo sí Sí, sí, la verdad es cuando paso de la hamburguesa A esto Digo Ostras, qué gozada Normal que la gente no quiera hacer dieta Prefiere la gente hamburguesa, normal ¿Dónde está este puto hombre, tío? Soy algo sano Me la jugo Me la jugo Es plena de naturaleza Ahí no está, seguramente Sé que no están aquí ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? Vale, a tomar por culo ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué coño era? ¡Vamos! ¡Vamos! No